Pero la controversia se mantiene, ¿no? Pues sí. El viernes usted prácticamente dio por ya un hecho de que Estados Unidos había hecho a un lado la posibilidad de irse al panel y estaban buscando una vía más de conciliación. Cuando se pensó de que iba a haber conflictos por la consulta en materia energética, informamos, aclaramos, dimos a conocer nuestro punto de vista y ellos han decidido no dar el paso hacia un panel. Y se está buscando un acuerdo, un arreglo, que no haya confrontación. Ayer ofreció el embajador de los Estados Unidos de México, Ken Salazar, una conferencia de prensa y ahí él aclara que esa situación no ha cambiado. Pero el proceso abajo es una consulta que sigue. Eso no ha cambiado. ¿Cuál es la situación real de estas negociaciones? Porque prácticamente lo desmintió. Bueno, lo primero que son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. De que nosotros no queremos pleito. Qué raro. Y ya el presidente Biden lo ha dicho muchas veces y se lo agradecemos, que nuestra relación se da en un pie de igualdad, de respeto a nuestra soberanía. Y eso es todo. Di algo van a creer que eres idiota. Y son muy buenas las relaciones. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero la controversia se mantiene, ¿no? Mi escudo, lo que me protege, es mi honestidad. Pero estoy seguro de que van a darse cuenta de que no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana en materia eléctrica, en materia petrolera, en el manejo del litio. Eso no está sujeto a ninguna negociación, a ningún tratado. Es un asunto de principio. Es un inútil. En lo personal, llevamos muy buena relación con el presidente Trump. Perdón, con el presidente Biden. ¿Sabe de qué quiere hablar el presidente Biden con usted? No, no. Pero creo, pienso que puede ser eso. Van a estar con nosotros el primer ministro Trudeau y el presidente Biden. En diciembre vienen a México. Y puede ser que sea para ese tema. Fíjate que sabe.